Hola Julieta, Delfina, ¿cómo estás? Te quiero mandar un besito muy grande, un gran cariño. Sé que me escuchás, sé que me querés mucho, así que quiero que sepas que me pone muy feliz formar parte de tu vida, de tu día a día y acompañarte con mi música. Espero que estés muy bien, te mando un beso grande. ¡No lo puedo creer! ¿Quién es Juli? ¡Es María! ¿Qué es María? ¡El niño de cerro! ¿Estás feliz? Decirle gracias a la chica Dachi, que siempre te consiguen todo lo que querés, son unas genias. ¡Estás feliz! ¿Estás feliz? Decirle gracias a Kari, gracias Dachi y todos.